Puedo ser un solo Pero estarás en soledad Es más divertido compartir con alguien más Juntos llegaremos hasta el cielo y más allá Afinando más Y expresando tu canción Mi voz es distinta Es melodía Armonía y al vivir Armonía y al vivir El canto es más fuerte Sin mío nos cantamos Armonía y al vivir ¡Gracias!